Y otra vez soñé con esa canción A su vez tú y yo cantamos los dos Con esa voz tan dulce que me envolvió Y una viola de testigo de este oculto amor Y las palmas, ¿y qué pasó? Me mandó el piso, me mandó el piso Por la rala de tan melódica canción Fue tu voz en que me envolvió No lo sé, pero pienso en todo Y otra vez soñé con esa canción Y la que sí, que breve nos rodimos los dos Te enseñaste las estrellas de tu corazón Y reímos al compás de la inspiración Y otra vez soñé que te vi Y otra vez soñé que te vi Lo viajero como el aire te alejaste de mí Ay, qué triste esta canción que me recuerda a ti Y otra vez soñé que te alejaste de mí ¡Bravo!